Voy a abrir mis registros de esta forma Y una vez estoy dentro de mis registros voy a preguntar una pregunta ¿Por qué he venido a esta vida? Vale, lo pregunto a mis registros Comienzo a sentir como una expansión del corazón Me muestran como que hay una bola de luz en mi interior Como si mi corazón fuese un sol Y como los rayos de ese sol se van expandiendo, expandiendo y expandiendo Y como que llegan a más y más personas Porque me muestran imágenes con personas así tomando el sol Y como que les llega ese amor, que ese sol que yo soy Está expandiendo y esparciendo por el mundo Y me dicen, ¿sabes qué? O sea, has venido a expandirte Desde lo que tú eres realmente Desde quién tú eres realmente Y me muestran que lo que yo soy es algo como invisible Como mi energía o mi espíritu Que es ilimitado Porque puede llegar a todos los confines de lo que existe Y que mi proceso es Ser consciente de ello y vivir desde eso que yo sé que soy Vale, quitando, al mismo tiempo se están liberando cosas Sí, quitándome esas limitaciones que en algún momento de mi existencia me puse Vale, gracias Voy a cerrarlos Y ahora voy a abrir mis registros con el código AGESTA que os pongo aquí Para abrirlos con este código pone Que lo tienes que repetir 45 veces Que lo puedes repetir como tú quieras Uno a uno los números o agrupados los números Es decir, puedes decir 9, 8, 7, 1 O puedes decir 98, 71 O puedes decir 9.000 ¿Sabes? Como tú sientas Lo puedes decir de viva voz Lo puedes decir para tus adentros Tienen que repetirse 45 veces Y voy a hacerlo Y vamos a ver como lo hago La misma pregunta que me viene Si siento algo Vale, comiendo Ya lo repetí 45 veces Voy a hacer la pregunta Vale Me dicen que explique como yo lo hice Repetí 45 veces ese código Pero sintiéndolo en el corazón Era como Yo lo sentía como si lo dijese desde aquí Como si lo tuviese escrito aquí Por si os ayuda Pero AGESTA dice que tú lo hagas como tú sientas Siempre Vale Voy a hacer la pregunta Vale ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿A qué he venido yo? Lo primero que siento Es que la canalización me viene por aquí No desde el corazón Me dicen que Luego lo que canalizo Es que Has venido A la tierra A expandir tu amor A expandir lo que eres Me muestran como mi energía expandiéndose O mi espíritu Como que llega a todas las partes Superación Superación Me dicen Ánimo De superación Y sobre todo Ahora me muestran Como romper barreras Y límites interiores Para demostrar mi máximo potencial En cada momento Ya no me viene nada más Como no he encontrado Como AGESTA Recomienda cerrar los registros Les pregunto a ellos ¿Cómo debemos cerrar los registros De esta forma? Me viene Como si me bajara un número Y va mi corazón Y ya siento que ellos mismos se cerraron ¿Vale? Lo que visualice Es como que un número me bajaba O como que canalizaba ese número Venía mi corazón No me lo mostraron Tenía ceros Tenía unos Pero no me lo mostraron entero Simplemente lo descargaron Y pum Ya sentí como que estaba fuera ¿Vale? Gracias a ustedes Gracias.